Televidentes de CNC Valledupar, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo del lunes 12 de diciembre. Sean todos bienvenidos. Cuando transitaba a bordo de una mototaxi, una mujer fue ultimada bala en una calle de las Torres Leandro Díaz, al sur de Valledupar. La víctima fue identificada como Mabel de los Reyes Escobar Muñoz. Las autoridades avanzan en la investigación para establecer las causas de este homicidio. La Tansos venderá la ruta a Bogotá-Valledupar a partir del 16 de enero. La aerolínea informó que esto se debe a una pérdida del 65% de sus ingresos por el alza del combustible y además por la inflación que viene afectando de manera importante toda la industria. En la clínica Santa Isabel de Valledupar falleció Bayron Enrique Pérez, que fue neutralizado de un disparo por un agente de la policía que acudió al llamado de la comunidad del barrio Santa Rita, donde se registraba una reña. El joven de 21 años intentó agredir a los uniformados que acudieron al llamado y fue herido en el procedimiento policial. A piedra, atacaron una brigada de uno de los aliados comerciales de la empresa Fini en el municipio de La Paz. Los responsables de este hecho vandálico que dejó levemente lesionados a varios contratistas se movilizaban en motocicletas. Trabajadores del hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar piden al gobierno nacional envíen recursos para pagarles sus salarios atrasados. En donde se sabe que se nos adeudan más de 22 mil millones de pesos que ya hace un año estuvimos en las mismas vueltas y hoy que sale a flote de pronto una o detrás de nosotros de una buena interventoría que ha tenido el hospital y que ha habido las gestiones y ante un gobierno que sabemos que va a responder ante todas estas peticiones. Tras luchar por sus vidas en diferentes centros médicos fallecieron los dos jóvenes que habían sido heridos con arma de fuego en la invasión Villahermosa, el municipio de Bosconia, Cesar. Como todas las tardes salieron, iban a jugar, ellos jugaban en la cancha del barrio todas las tardes y pues de ahí salieron a su mandado, no sé, la verdad porque no sé qué salieron hace después de ahí de la cancha y pues yo solo escuché, pues todos escuchamos los disparos y eso y salimos a ver y ya nos encontramos a él tirado ahí y el otro muchacho que estaba con ellos también. Sí, él falleció anoche, como a las 11 de la noche, él falleció, pero él está en Bosconia, él está en la clínica de Bosconia y también falleció anoche, dio un infarto. En un accidente motocicleta perdió la vida Bonerje Vargas la madrugada de este lunes en Agua Chica. De acuerdo a las versiones preliminares, la víctima, quien era mecánico, se desplazaba en una moto con dos mujeres, al parecer en estado de embriaguez, cuando perdió el control del vehículo y cayó al suelo, perdiendo la vida en el lugar del hecho. El pasado 10 y 11 de diciembre se llevó a cabo en el municipio de Pueblo Bello la segunda feria especial de café de la Sierra Nevada de Santa Marta. Aquí sucesivamente los alcaldes que lleguen deberán implementar esta feria del café, porque es nuestro producto insignia y es el que mueve la economía del municipio. Entonces la feria no es del alcalde, la feria no es del director de la federación, no, la feria es de los campesinos, la feria es de los arhuacos, de los cancuamos y de cada una de las familias cafeteras que hacen posible la realización de este evento. En la finca del oasis ubicada en la vereda Buenos Aires, en el corregimiento Los Venados, jurisdicción de Valledupar, un hombre de 79 años fue asesinado con objeto contundente, mientras que su compañera sentimental de 20 años resultó gravemente herida con arma blanca. La víctima fatal fue identificada como José Ríos, quien presenta una herida abierta en la cabeza, mientras que su compañera sentimental, Nora Luz Arias Medina, se encuentra en un centro médico con una lesión de arma blanca en su rostro y un trauma cráneocefálico severo. Carlos Alberto Rúa, de 34 años, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego en medio de un hurto registrado en el barrio Los Fundadores de Valledupar. En delicado estado de salud permanece en la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar, un hombre que sufrió un accidente de tránsito registrado por el sector del colegio Manuel Abel Trán. A Valledupar llegó la nieve en época decembrina. Acá les contamos dónde pueden disfrutar de este hermoso espectáculo. La invitación es que vengan a nuestro punto de venta Tortas Negle Coffee Bar y no solamente vivan un dulce momento con nuestros deliciosos productos, sino esta bella experiencia. Está nevando en Valledupar, está nevando en Tortas Negle Coffee Bar. Es un espectáculo único para compartir en familia. Esta nieve es todos los días, en el mes de diciembre, todas las noches, aquí en Tortas Negle Coffee Bar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!